No me puedo volver a acercar a él, pase lo que pase. Si Bárbara pierde al niño, no voy a poder con la culpa. Ahora sí me tengo que alejar de él para siempre. No voy a volver a verte, José Ignacio. Ya no. Vladimir, ya está todo listo. Nos deshicimos de esa enferma. ¿La remataron? No era necesario, jefe. Ya estaba casi muerta. ¿Qué? ¿Cómo la mataste? ¿Cómo? ¿No más lo dejaste ahí tirado? Qué idiota. Graciela. Vladimir, yo le di la orden. ¿Por qué no lo hiciste? Lo que pasa es que... Pasa, pasa, pasa. No podemos dejar cabos sueltos, idiota. Encárguense de eso. Vámonos. Síguelos. Si no la matan, los matas tú. Sí, señor. Tranquilicémonos, Margaret. ¿Mejor? No nos puede ir. ¿Tú crees? ¿Con ese sabueso pisándonos en los talones? No. ¿Tenemos un ad ganador? No entiendo. ¡Sergio Escobar! ¡Ay, Sergio ya está en el estómago de los gusanos! Por favor, mi tío. Precisamente. A ese muerto le vamos a achacar todos nuestros delitos. El robo de las colecciones, el incendio de Venus, el asesinato de Federico, todo. Eso crees tú, idiota, pero no va a ser así. Ey, ¿me escuchas? ¿Cuento contigo para todo esto? Sí, por supuesto, mi tigre. Es una idiota. Sabes que haría cualquier cosa por ti, mi amor. Hipócrita, traidora. Yo sé que tú me quieres hundir a mí, pero antes te hundo yo. Ey, ahora eres tú el que se quedó pensativo. ¿En qué pensabas, mi amor? En mi plan, Margaret, es perfecto. Sergio pagará todos nuestros delitos, incluso el secuestro de Rosaura. ¡Wow! ¡Salud! ¡Salud! Tienes que hablar con Raquel cuanto antes. Tienes que decirle que ella es inocente, que jamás mató a nadie, que todo fue un invento tuyo. Pero... Pero me va a odiar. Y le va a decir a Rosa toda la verdad. No, eso no va a suceder. Porque con Rosa vas a hablar hoy mismo. Y le vas a decir que tú eres su madre. Rosa va a saber la verdad por ti y por nadie más. Pero, padre... Sin peros, sin peros, Rosaura. La vida de Raquel ha sido un infierno. Ella vive atormentada por ese supuesto crimen que no cometió. Ay, padre. Debe verme como... como un ser despreciable. No, yo no te juzgo, Rosaura. Solo creo que tienes que empezar a deshacer la madeja de mentiras que has tejido alrededor de la gente que te rodea. No puedes seguir haciendo daño. ¿Y cómo voy a verle la cara a mi hija después de todo esto? Con la única cara con la que debiste verla siempre. La de la verdad. Llegó la hora, Rosaura. Llegó la hora de revelar todos los secretos. Estoy investigando el caso del asesinato de Sergio Escobar. Ay, qué cosa tan terrible. Apenas puedo creerlo. ¿Alguna vez vio a José Ignacio discutir fuerte con Sergio? Es lo normal. Colabore, Alicia. El asunto es muy grave. No querrá ser llamada a declarar. Está bien, pues discutían constantemente y, de hecho, hace unos días llegó el señor Sergio muy alterado. No sé si estaba drogado o borracho, pero no estaba normal. ¿Recuerda el día exacto? Necesito que me preste las grabaciones de las cámaras de seguridad. ¿Qué más pasó? El señor José Ignacio le reclamaba algo acerca de su hermana. Y no sé exactamente qué, pero pelearon muy fuerte. ¿Lo amenazó? Sí, creo que sí. Bueno, el señor José Ignacio adora a su hermana y yo creo que haría cualquier cosa por defenderla. ¿Usted cree que él sería capaz de matar por defender a su hermana? ¿Matar? No creo, pero... No sé. ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás mejor? Sí, ya estoy mejor. Oye. Ay, bro. Tengo muchísimo antojo de algo así como... como ácido, como cítrico. Yo creo que el bebé quiere vitamina C. Ok, ok. Voy por un jugo. Sí, jugo. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? No, jugo no. Mejor se me antojó así como... Le pongo una jicama con limoncito y encima les pones un huevito estrellado. ¿Sí? Ok. Es que lo que pasa es que leí que todos los antojos tienen que ver con una necesidad del bebé. Y si uno no satisface los antojos, entonces se crea un vacío. Y, oye, yo no quiero que nuestra hija tenga ningún vacío. ¡Ja! Y va a ser hija. ¡Ay! Va a ser hija porque va a ser una niña hermosa, guapísima, que se parezca a mí, güerita. Ay, baby. Baby. Perdón. Yo sé que tu mente está en otra parte, pero es que no puedo dejar de pensar en lo felices que vamos a ser juntos. Imagínate, tú, yo, Eduardito, ella. Ajá, sí. Claro. El otro día estaba pensando en posibles nombres y se me ocurrió Bárbara Lucía. ¡Ja! Como homenaje a Lu, porque yo sé que tú la quieres muchísimo y no creas que sea ninguna insensible, ¿eh? Te entiendo. Te entiendo. Y sé que estás sufriendo por ella y por... por Sergio. Porque aunque se haya portado mal al final, yo sé que lo querías, porque era tu amigo en algún momento, ¿verdad? Sí, sí. En algún momento fue mi amigo. Ay, yo sé, mi amor. ¿Ya se te olvidó mi cítrico? No, tu cítrico. Sí. Gracias. Te amo, oye. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaste? ¿La dejé aquí? ¿Dónde la dejaste? Ahí estaba. ¡Eres un imbécil! Vladimir nos va a matar. ¡Ve a buscarla! Sí. ¡Córrele! ¿Ya sabes qué, Fabiola? Yo ya me voy. No quiero perder este semestre por culpa de Vladimir. Es que no te debiste de haber involucrado tanto en ese asunto, Valeria. Te acompaño antes y ya ganas tu dinero. ¿Sabes qué? Este dinero es para mí y lo voy a usar en un depa. ¡Uf! Increíble. Voy a hacer una fiestota de bienvenida. Va a estar muy bien. Pues tú sabrás. Pero una cosa es acompañar a hombres y otra muy diferente es el secuestro. ¿Sabes qué, Fabiola? Ya me voy. Quédate cuidando borrachos y te cuento cómo me fue. Chao. Te voy a seguir hasta en tus sueños, Valeria. Rosa, mi amor. Leticia. Hay varios testigos de las últimas discusiones fuertes que Altamirano sostuvo con Sergio. Y en lugar de avisarnos, él decide perseguirlo por su cuenta en el garito, ¿no? Están sus huellas en el arma asesina. Y es el primero en encontrar al cadáver. Lo curioso es que eran como hermanos. Bueno, pues más decepción por la traición. Técnicamente, él ayudó al secuestro de su hermana. Sí, es cierto. Todas las pruebas condenan a Altamirano. Pero hay algo que no me termina de cuadrar, Morocho. ¿Por qué Sergio abandonó el garito? ¿Por qué dejó a Vladimir solo? No sé. Es muy extraño. Sí, mucho. Eso no me cuadra. Eso me hace pensar que en ese garito pasó algo raro. En la declaración de José Ignacio, él dijo que Sergio le pidió perdón y que luego lo golpeó y huyó. Bueno, pues entonces, al parecer, había otra persona más interesada en ver a Escobar muerto. La pregunta es quién. No entiendo quién querría ver a Sergio muerto. Es que todo esto es horrible, es como una pesadilla. José Ignacio está destrozado y no es para menos. Toda la familia Altamira no debe estar destrozada. Lucía desaparecida, Sergio asesinado, José Ignacio acusado de homicidio. Ay, Rosa, pobre gente. Todo lo que me cuentas es terrible. Sí, sí, ha sido muy duro. Yo fui a decirles que los apoyo y que lamento todo lo que les está pasando. No eres única. Sí. Lamentablemente, tuve una discusión con Bárbara. ¿Qué te pasó con mi nieta? No te preocupes, no vale la pena hablar de eso. Entiendo. A mi nieta también la desconozco. Siempre fue loquita, pero ahora parece un ser perverso. Bueno, pero cuéntame de Rosaura, ¿cómo está? Cada vez mejor. Ay, qué buena. Ahora la dejé con el padre amador. Te has portado muy bien con mi coñada. La verdad es que toda la familia debería de estar agradecida contigo. Se lo debo a Eva. Rosaura es su abuela y aunque nunca se llevaron bien, Eva no habría permitido que le pasara algo malo. Ay, ceñito, qué alegría verla por acá. Ay, dígame que otra vez se va a pasar a mudar con nosotros. Dígame que todo va a ser como antes y que se va a pasar a traer a su chilpayate suyo de usted. No, no, no. Por ahora voy a seguir en mi casita, que está pequeñita, pero es mía. Y tuya, por supuesto. En cuanto al niño, su papá lo está cuidando muy bien y gracias a Dios me deja verlo. Me alegra que hayas podido llegar a un acuerdo con José Ignacio. Sí, a mí también. Cuando menos en lo que respecta al niño, sí. Bueno, voy a hacer una maleta de ropa para Rosaura para que te la lleves sin que nadie se encuentre. Sí. Rosa, ¿qué demonios haces aquí? Hola, Margaret. Vengo para que me cuente qué es lo que usted y su cómplice Graciela le estaban haciendo a Rosaura. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí. No sé vivir sin ti. Dame de beber. Si no me das de ti muero de sed. Y convencida estoy de merecer cada respiro que me da tu sed. Es rosa, diamante, amor. Es raro y es de los dos. ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso nos abriga en un solo corazón? Por nuestro estar único es algo dramático a veces lastima pero cuando se ama no hay vida que lo haga morir.